Vamos a continuar con la segunda ponencia de este Congreso. Igual que en la primera y previamente en la segunda ponencia del ponente, vamos a proceder a la lectura de la Carta Española del Deporte, que sabéis que en las asociaciones de estos objetivos han hablado de su convicción, como en las asociaciones del país, el artículo 1, los puntos 1 y 3, al cáncer de la Carta. En el artículo 1 dice, entendemos por deporte cualquier forma de actividad física que a través de participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejora de la condición física y sí, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competiciones a todos los niveles. Y en sus puntos 3 del artículo 1, el alcance de la presa de la Carta afecta a todas las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos territoriales, a las organizaciones y entidades privadas, con la cuestión de mi lucro, a la industria del deporte y a la sociedad en su conjunto. Dicho lo cual, le vamos a dar con el ministro de segunda ponencia, el valor del deporte para la movida saludable. Tenemos la suerte, y quiero agradecer a la Asociación Amatónica de Balán la diferencia de estar aquí con nosotros, de poder contar con una persona reconocida ampliamente por su directora deportiva y mucho más allá también por su directora profesional. Juan Antonio Correo Pabana es licenciado en la medicina jugada con el 3 de Madrid, especializado en medicina de trabajo y la educación física y el deporte, y tras sus pasos por el hospital clínico y el hospital Ruber, es el director ejecutivo del distrito de rehabilitación funcional de la Salle de Madrid en estos momentos. El terreno deportivo, vuelve a que os cuente, lo que todos ya sabéis, es una figura mítica del balance internacional y que ha presentido mucho más allá del propio deporte. Ha jugado la parte de la totalidad de su carrera en el Real Madrid, en el 79-88, fue un buen reconocimiento para el marés importantísimo, incluye 14 días, 7 copas del rey, 2 copas de Dolorga, 1ª copa, 1ª copa cora y 2 intercontinentales. A nivel internacional, a sus últimos 177 ocasiones, y con la sección española, la nueva famosa medalla de plata de la Olimpiada del 84. Esto realmente empieza todo para los maestros españoles que en este momento vivieron en la Olimpiada del 84. Esa época arranca en la Olimpiada del 84, donde yo gané un grupo presente. Igualmente fue medalla de plata, y lo que volvió en antes, en el 83. Por ende, un jugado de inconferenciante sobre temas de gestión, equipos humanos liderados, el equipo de deporte, tiene valores extrapolables a la dirección de equipos y a las organizaciones. Es especialista en el desarrollo del trabajo de equipo en Team Sur, y tiene una tercera receta también interesante. Tiene tres libros, publicado una novela, que es Conversaciones con Grisa, tiene un libro biográfico, que es la gestión de la vida, y tiene dos llamas de evolución científica y ética, que es el cuerpo normas de funcionamiento. Tenemos todos claro que el deporte y salud es un idiomio en el que todos trabajamos con la gestión, y por lo tanto creo que su valencia a ellos la deja. Con nosotros, ¡Aplausos! 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 Un viernes por la tarde, en Andrés Montenillo, a estas jornadas que para los profesionales, pero lógicamente, creo que son muy interesantes, y también son para las personas, que de alguna manera hemos asumido un compromiso con el deporte, ya no podemos hacerlo en cuanto a cierta de la práctica, pero sí nos gustaría poder durar muchos años para colaborar a la divulgación de él mismo. Pero, yo creo que vivimos una época en la que el deporte necesita más que nunca ser explicado. Yo creo que, por fortuna, sobre todo para los fabricantes, para los terapeutas, para la cantidad de deportistas que ahora se enfrentan a ese concepto de deporte lúdico, pero cada vez deporte lúdico más exigente, han aparecido una legión de actividades cada vez más extremas y que cada vez nos obligan a entender mucho mejor cómo hacer deporte de manera segura para que realmente el deporte acabe siendo bueno para la salud y no sea un desastre para la salud, cosa de la que yo tengo algunas dudas en este momento. De hecho, dentro de mi poco, cometeré un proyecto que necesito compañeros de alto nivel tecnológico para poder llevar a cabo porque durará muchísimo tiempo, pero creo que puede ser ese elemento que nos permita decidir, si efectivamente cualquier actividad deportiva, como decíamos, en los últimos años, cualquier cosa es mejor que nada. Pero hemos llegado a un punto donde no se está seguro que cualquier cosa sea mejor que nada. Por lo tanto, creo que precisamos de estudios y de bases de datos cada vez más necesarias en forma más inmediata para poder hacer una evolución deportiva, pero que realmente aquello se hace. Lo más importante, vamos a hacer este vídeo, que ya para acortar la confinación que quiero poner en vídeos, es importante saber que cuando hablamos de deporte, estamos hablando de un abrigo inmenso que va a dar de lo que es el deporte extenuante y agonístico a lo que puede ser la actividad física más moderada o más saludable. Yo les diría que a medida, y eso nos voy a poner a abrir una gráfica, que nos vamos alejando respecto a la parte basada en que vamos haciendo un deporte más exigente, vamos haciendo también un deporte más inseguro, aunque físicamente nos pueda parecer que somos fortísimos y que somos indestructibles. Yo creo que todos aquellos que se exceden en un deporte más enfocado por su intensidad o por su duración, acaban teniendo una serie de secuelas que también son lógicamente negativas para la salud. Lo que se han hecho es que los animales superiores estamos hechos para movernos y que la figura del movimiento y el desarrollo fitogenético que ha conseguido el hombre como especie es lo que nos ha dado la supremacía sobre el resto de los animales de la escala biológica. Por lo tanto, partimos de una idea que es buena, partimos de algo que no le deben mal a todos. He puesto esta fotografía porque ellos, Valenciano, Silvestres, lamento a que sea un chico y no me acuerdo de su nombre, pero el señor que tiene a la derecha de su imagen, el valenciano, es geógrafo y tiene un libro precioso que se llama Los Montes de Valencia. Yo creo que verán cosas más bonitas de su tierra, de nuestra tierra, permítame que la nacionalidad, por lo menos por esta tarde, es toda esa corrillera que acompaña a la Comunidad Valenciana paralela al mar. Bueno, yo conozco muchos de esos montes y son realmente preciosos. Bueno, pues este señor tiene un libro sobre ello y la chica rubia que está detrás, el señor más maduro, que es la más jovencita de todas, es su hija. Y el que está a la izquierda soy yo hace, pues, como 10, 12, 15 años. Ese es uno de los días que he estado más cansado en mi vida, después de ser una persona que les puedo decir que he estado muy cansado durante muchos años. Bueno, yo no sabía lo que era hacer una marcha larga en ascenso primero y luego en descenso hasta la base del Naranjo de Múrnes desde Poncecos. Pues salimos como a las 12 de la mañana, a 11 y pico y llegamos en pleno verano ya casi anocheciendo, bueno, con los últimos rayos de sol. Yo supervízo aquí, si nos hubiéramos descuidado un poquito más, nos hubiéramos compro los jabalis por ahí. Pero bueno, quiero decir que cuando llegué al hotel y me piché, teníamos la cena justo debajo, dos pisos más abajo y me planteé bajar a cenar o no de lo cansado, de lo estrenuado que estaba por el tipo de ejercicio que habíamos hecho. Menos mal que mi compañero de habitación que tenía más vergüenza que yo, me dijo, oye, bueno, vamos a bajar, pero además es que tú no puedes dejar de bajar. Y entonces me echó un poquitín esa responsabilidad y con esto quiero decir que hay determinados deportes, determinadas actividades que por muy fuertes que nos creamos y por mucho que hayamos entrenado la especificidad de nuestra musculatura, la limón de nuestra musculatura y sobre todo el tiempo en el que nos permite estar entrenados o no, es lo que hace que podamos hacer unas cosas bien u otras. Esta es la curva que les quería comentar antes. Si ustedes ven en el eje de acisas, vemos la intensidad del ejercicio que vamos a hacer y en el eje de ordenadas vemos el riesgo que supone para la salud. Nosotros vemos que al hacer un poquito desde el principio de esa curva en J al aumentar ligeramente la intensidad, el riesgo va cayendo, haciendo, definiendo como una curva casi simétrica de manera que a medida que va pasando una determinada intensidad ese beneficio se va perdiendo, se va perdiendo hasta llegar a un punto donde a pesar de hacer actividad física el riesgo de enfermedad derivado de esa actividad física equilibra, como si dijéramos, esas condades que se le atribuyen a la actividad física. A partir de ese punto el peligro de la actividad física o del deporte se aumenta exponencialmente porque la actividad física no solamente era diabetes y la obesidad y las enfermedades cardiovasculares de una práctica muy intensa y muy mantenida del deporte hay un montón de lesiones traumáticas, un montón de lesiones que acaban produciendo patologías muy diversas. Por lo tanto, yo decidiría mantenerlo siempre en unos criterios de seguridad e ir ampliando con el entrenamiento adecuado ese punto, ese umbral a partir del cual nosotros perdemos ese beneficio. a medida que ese punto de sembrar lo corramos con el entrenamiento un poquito hacia la derecha nosotros haremos cada vez un deporte un poco más exigente pero que todavía siga siendo su. Por el motivo que sea y yo creo que ese es uno de los elementos que todos los gestores a quien lógicamente agradezco que me hayáis invitado a estas jornadas pero las personas que tienen relación directa por monitores disoterapeutas médicos con la gente que practica deporte hacerles entender que esa evolución filogenética es la que ha hecho que nosotros además de tener una resistencia adecuada y tener una inteligencia que nos pone por encima del resto de los animales de la escala biológica nosotros tenemos también una faceta que es un músculo que no solamente es fuerte sino que es un músculo inteligente y fino es un músculo que aprende es un músculo que tiene memoria y esa musculatura esa memoria es la que permite que el hombre esté adaptado no solamente a correr mucho si fuera el caso no correrá tanto como un guepardo y no aguantará tanto no sé cuál es el animal que más aguanta correndo pero no aguantará tanto como ese animal pero somos alguien que podemos correr muy rápido y podemos correr mucho tiempo y sobre todo podemos elaborar la estrategia para que ese esfuerzo lo podamos mantener durante mucho tiempo más por lo tanto la unión del músculo y la unión de la mente es lo que realmente hace al hombre una especie ganadora pero todo al final acaba en el músculo el músculo es el auténtico generador de nuestra capacidad y el músculo además es el lugar donde quemamos la mayor parte de la energía que precisamos para vivir esto tiene mucha repercusión para una de las patologías ahora más importantes para varias pero sobre todo para una que es la obesidad fruto de alguna manera de un sedentarismo creciente en nuestra sociedad pero que también tiene que ver con enfermedades cardiovasculares hipercolesterolemia diabetes y otra serie de cosas no quiero decirles porque esto es obvio lo han leído en 50.000 manuales que es un hecho que nosotros podemos decir con relación causa-efecto con evidencia científica de grado 1 que la actividad física bien programada es beneficiosa para la mayor parte de los riesgos que entendemos como conocidos y que son evitables naturalmente no podemos luchar ni contra la edad ni contra el género ni contra algunas cosas que podamos tener pero si podemos luchar contra el sobrepeso contra los niveles de glucosa contra el tratamiento contra la hipertensión en mantener una actividad física adecuada y protegernos de los riesgos cardiovasculares con una buena alimentación y unos buenos hábitos de vida y les quiero decir que todo eso es así ese beneficio que se produce para muchas de nuestras actividades viene por uno de los elementos que son que es una mental que todo el mundo entienda si hemos dicho que el músculo es nuestra fábrica de movimiento y el sitio de gastar una energía y hemos dicho que ese músculo tiene memoria ese es un músculo que es capaz de asumir el estrés de los entrenamientos y de la actividad física que al que resometemos para ir teniendo más capacidad en el futuro eso es lo que se llama efecto entrenamiento nosotros entendemos la actividad física o el deporte como saludable porque nuestro músculo gracias a la unión músculo-cerebro somos capaces de ir adaptándonos a las nuevas exigencias el elemento que en medicina más se utiliza luego hablaremos de la fuerza pero más se utiliza para ver esa capacidad funcional es nuestro consumo de oxígeno que es la misma fórmula que tienen ahí arriba que forma parte en la cual forman parte se llama fórmula de Fick en la cual forman parte el volumen sistólico de nuestro corazón la capacidad de expulsar sangre un músculo que si funciona bien es mucho más eficaz la frecuencia cardíaca un factor que el entrenamiento hace que vaya disminuyendo luego lo veremos con lo que aumenta al disminuir la frecuencia cardíaca aumenta nuestra reserva cardíaca porque todos tenemos como si dijéramos una frecuencia cardíaca máxima aconsejable y luego también el músculo es tan inteligente que en función del entrenamiento es capaz y en función del tipo de fibra muscular que tenemos cada uno es capaz de extraer más oxígeno de la sangre que le llega una de las grandes diferencias que hay entre el músculo entrenado y el no entrenado es que el músculo entrenado tiene más fibras y las fibras son más eficaces ¿por qué? porque son capaces de captar más oxígeno y de poder utilizarlo en la generación de fuerza o en la generación de trabajo ese es el elemento fundamental y eso es fundamental porque a medida que pasa el tiempo nosotros tenemos en una primera fase con un crecimiento enorme que depende fundamentalmente del tamaño de nuestros organismos nuestro consumo de oxígeno aumenta mucho como ven ahí en la parte izquierda del gráfico luego hay una fase de deseta que podríamos identificar con la fase de más red y a partir de los 40 60 años empieza una fase de declive más o menos intensa más o menos evidente bueno pues lo único que hace que esa curva se modifique es el entrenamiento y se modifica más o menos de la manera que ustedes están viendo ahí si un consumo de oxígeno digamos normal para una persona entre 20 y 40 años podían ser 35 o 45 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso y por minuto la persona se entrenara los grandes escondistas los esquiadores los ciclistas llegan a tener cantidades que duplican eso quiere decir que esos organismos han ido avanzándose a una exigencia cada vez mayor y al tener toda esa reserva acumulada con una actividad física de mantenimiento normal son capaces de poder mantener unos grados de funcionalidad mucho más importantes que lo que sería la población normal pero al caer también de más alto ese consumo de oxígeno y luego he dicho que ya hablaremos también de la fuerza en su proceso de caída hace que el deterioro de la capacidad funcional sea más lento y por lo tanto podamos vivir tengo mis dudas y con mucha intensidad se puede vivir más pero si es verdad que la persona que sigue haciendo determinada actividad física es verdad que tiene un proceso de envejecimiento o de deterioro funcional mucho más lento ese es el elemento fundamental que toda persona debería entender a la hora de hablar de ese beneficio que en teoría produce el deporte pero el deporte como les he dicho antes también actúa en otros ámbitos como sería en la osteoporosis se avisa también por ejemplo y eso es muy importante en las mujeres sobre todo de edades a partir de la menopausia como el si normalmente a partir de los 17 años empezamos a perder masa ósea tanto hombres como mujeres en torno a un 1% por década pues poco a poco nosotros llegamos a un punto y ese punto es la menopausia para las mujeres donde la diferencia de pérdida de masa ósea entre los hombres y las mujeres es enorme y la mujer pierde casi un 3% de masa por lo tanto la actividad física vale también para el manejo de ciertas enfermedades con una fisiopatología en la que influye la mecánica ó la biomecánica y está visto que las actividades que suponen carga que suponen choque que suponen rotación y que suponen un cierto estrés óseo facilita que ese hueso produzca más células formadoras y por lo tanto combate de alguna manera la osteoporosis dicho todo esto lo que vamos a ver es que realmente cuando hablamos de actividad física y cuando hablamos de salud la actividad física es muy buena porque nos permite la posibilidad de acumular más energías y somos capaces de acompañar esa actividad con una buena alimentación porque al final la vida en sus fases de crecimiento de mantenimiento y de deterioro no es más que transmitir una energía química que obtenemos de los alimentos a una energía que es mecánica que utilizamos inicialmente para el crecimiento y a partir de la edad en la que ya no podemos crecer lo hacemos para el movimiento por lo tanto las personas que entrenan las personas que viven las personas que pueden hacer más cosas las personas que pueden tener más relación y son más eficaces con las tareas que realizan son personas más entrenadas y es otro de los argumentos que podemos escribir los vamos a llamar entre comillas apóstoles de la actividad física la gente que hace deporte al margen de los criterios de valores que hemos comentado antes es gente capaz de enfrentarse a unos retos funcionales mucho mayores y la pérdida de la calidad de la pérdida de la funcionalidad de la posibilidad de enfrentarte a tus tareas diarias en un grado adecuado es uno de los elementos más relacionados con la percepción de mala calidad de vida aquel organismo que se mueve vive mejor que el organismo que es incapaz de moverse en definitiva este es el equilibrio entre energía aportada y energía consumida que luego veremos lo que tiene validez para todas las actividades deportivas es especialmente importante para el factor nutricional aquí les quiero decir digamos que con esto no se agobi quiero decirles que el organismo está diseñado para sacar energía debajo de las piedras si nosotros damos una buena alimentación el organismo dice bueno yo prefiero la de grasas que es el mecanismo más económico para hacer lo que estamos haciendo ahora yo chatar un poquito y ustedes escuchar bueno pues todo eso lo hacemos con grasas es más que suficiente es una energía muy barata que acumulamos en nuestra película de pozo y que puede durar infinitamente ahora bien en cuanto tenemos una noticia que nos obliga a dar una carrera cuando tenemos que hacer algo de cierta intensidad en nuestro organismo ya es inteligente y dice ahora necesito un poquito de hidrato de carbono y entonces ir al hidrato de carbono y cuando tiran mucho de hidrato de carbono acaba produciendo una sustancia que es el ácido láctico que bloquea la utilización de las grasas y ya solo permite utilizar hidrato de carbono pero los hidrato de carbono se agotan pronto y ya empezamos a necesitar que para mantener una actividad física de un determinado nivel vamos a necesitar algo más hidrato de carbono si el nivel es muy alto necesitamos otros nutrientes como son las proteínas o la fosfocreatina y la hidratratina que tenemos y la ATP que tenemos en el perro músculo por lo tanto vemos que nuestro organismo se ha hecho inteligente a la hora de enfrentarse al reto de la actividad física de cierto nivel no hay que decir que fruto de eso es por lo que el hombre se ha convertido en un bicho oblimo o sea comemos de todo yo creo que solamente el cerdo y algún otro por ahí que pueda puede decir que yo desconozco todavía son especies que uno de los elementos de su superioridad sobre el resto de las especies es que somos capaces de comer de todo y no solamente somos capaces sino que necesitamos comer de todo otra conclusión importantísima para eso que llamamos nutrición todos los regímenes que se basen en la restricción más o menos importante de cualquiera de los principios inmediatos son pan para hoy y hambre para mañana en la pérdida de equilibrio significa que al final la enfermedad va a surgir cuando somos incapaces de mantener esta pérdida de equilibrio entre las energías aportadas y las energías consumidas y que eso se produce por motivos muy dispares muchos de ellos son genéticos y otros de ellos son adquiridos y son normalmente unos en los que podemos influir y otros en los que no podemos hacer nada pero los que podemos influir tenemos que hacer un especial hincapié en influir positivamente en ellos y no en excedernos en la confección de una actividad como el deporte para que no solamente no sea bueno sino que puede ser al final hasta malo esta es una parte de la que ya estaba muy cerca de la base y estábamos a la vuelta desescalando una pequeña pared que había de unos 8 o 10 metros yo estaba abajo y le quiso la foto y quiero decir que esa señora que está en una posición digamos poco elegante a mitad de la delita esa pues ya la señora tenía casi 70 años y se hizo la expulsión con nosotros exactamente igual ¿por qué? pues porque era una aventurera una caminante una persona que había sido expulsores de 100 y de 100 y 5 kilómetros por todo el mundo era una geógrafa miembro de la Secretaría Geográfica Española y para ti fue una sorpresa entender que una persona de 60 muchos años a ser bueno al estar bien entrenada fue capaz de hacer la misma etapa que hice yo que necesitaba que no podíamos y nos metemos un poquito ya de elementos más concretos nosotros cuando hacemos la actividad física o cuando queremos hacer actividad física que realmente sea segura nosotros tenemos que plantearnos esta serie de criterios que objetivo perseguimos no todo el deporte vale para ti nosotros nos quise saber si el deporte lo queremos para ser las personas más bellas del mundo y pasar un casting que nos permita hacer una película con su arsenal si nosotros queremos ser capaces de correr una carrera de maratón si nosotros queremos únicamente ser capaces de bajar nuestra glucosa y tomar menos dosis de insulina o si lo que queremos es bajar el colesterol es colesterol sangriente bueno pues en función de todo eso y por eso yo les pido que si ustedes lo dicen otras personas o son ustedes los que lo requieren exijan a sus médicos que les den consejos concretos y un médico que dice haga usted deporte hay que preguntarle y que hago como lo hago cuanto hago y de alguna manera exigirle que nos den los criterios de excelencia por lo tanto tenemos que ser conscientes del objetivo que perseguimos tenemos que ser conscientes de la situación clínica en la que estamos cualquiera de nosotros no vale para cualquier actividad física es de inteligentes hacer que los zapateros a los zapatos si tú quieres un hábito determinado no quieres hacer un deporte que precisa de un morfotismo que sea absolutamente distinto tenemos que ver que opciones tenemos de hacer esa actividad si lógicamente yo no me puedo hacer un profesional de travesías en la Antártida porque me pilla muy lejos pues hagamos que la actividad física se acomode al entorno más cercano al entorno donde sea más factible realizarla ver lógicamente las opciones que tenemos y ver también qué barreras se nos ponen delante para hacer que nuestro trabajo físico se pueda mantener en el tiempo tengo que decirles que en el 99% de los casos la actividad física o los programas de la actividad física no solamente en las personas sanas sino en las personas que hacen rehabilitación fracasan porque somos incapaces de mantenerlas en el tiempo porque nos aburrimos o porque las barreras que tenemos para practicarlo acaban comiéndonos y dicen bueno ya no puedo vivir más esa gente que ya se hace un montón de quilombros para llegar a un club de cualquier manera en 15 minutos 20 minutos hace una tabla terrible exenuante y sale otra vez corriendo para su trabajo o para donde sea acomodemos las cosas las cosas hagamos un deporte que sea exigente en la medida que podamos pero sobre todo que encaje perfectamente en un tipo de vida que tiene que ser también saludable y luego el deporte desgraciadamente tiene una cosa que no se puede hacer deporte sin hacer algo o sea tiene un momento donde dices voy a hacerlo y ese momento es un momento crucial yo diría que es un momento casi heroico y por lo tanto luego lo comentaré también es muy importante tener la posibilidad de socializar nuestra experiencia deportiva porque siempre hay alguien que tira de alguien y cuanto más tengamos y cuanto más variada sea esa oferta más posibilidades tendremos al final de llevar a cabo cualquier programa porque otra cosa una noticia estudiando muchas noticias buenas pero hay una noticia mala el deporte es para toda la vida o no es nos dura un poquito dura 15 días un mes tres mesecitos pero es como una planta de vez en cuando hay que seguirla regando si nosotros la regamos un poquito actúa como una hucha algo nos queda y la vamos como manteniendo ahora si la abandonamos nosotros prácticamente en 15, 20 días tres semanas perdemos un 70% de la capacidad funcional que ganamos entrenando como fieras o sea que nosotros somos estamos obligados a hacer que nuestro trabajo valga para algo en el tiempo si somos capaces de meter el deporte realmente como un hábito lo que le pasa también a la alimentación en cuanto a esta tarea de deporte aeróbico anaeróbico solamente dos ideas el deporte aeróbico es la base de todo estamos obligados desde que los niños lo hacen de forma espontánea los dos tipos de actividades pero a medida que somos los mayores el deporte aeróbico es la base para el día a día sin embargo teoría que no todo el mundo me aplaude pero yo se lo digo a ustedes porque estoy convencido a medida que cumplimos años es más importante el trabajo con peso es más importante hacer esto que todo el mundo dice de no es que hacer pesas no es bueno bueno pues no es bueno si no hay nadie que te enseñe a hacerlas bien cuando cumplimos muchos años perdemos mucha masa muscular al perder masa muscular desoxificarse los huesos nuestra columna sufre el aparato extensor de nuestra musculatura muy predominante durante toda nuestra vida como es el cuadro y fundamentalmente sufre y se producen dos de los signos más evidentes del envejecimiento prematuro de las personas que es la ligera flexión de nuestros miembros inferiores lo que nos permite echar hacer pasos largos y poder tener una forma de caminar que sea realmente eficaz y hace que nuestra columna empiece a aclumarse por lo tanto a medida que cumplimos años hay dos elementos musculares que tenemos por obligación que potenciar la musculatura extensora y protectora de la columna que son los lumbares fundamentalmente todos los dorsales la columna que hiergue nuestro torso la rufanda de abdominales y lumbares que rodea la columna y nuestro cuádrices naturalmente hay muchos más músculos por supuesto pero esos dos son o esos grupos musculares son grupos que todo el mundo tendría que potenciar y hay ejercicios que lo pueden mirar en internet muy fáciles para poder hacer con muy poco tiempo y tener esa musculatura despierta y viva por lo tanto aquellos que cumplan años que piensen que el trabajo de fuerza el trabajo con peso no está prohibido para ellos al revés es mucho mejor y mucho mejor también para las mujeres porque son esas tensiones musculares fuertes las que suponen un estímulo importante para que se pueda no crear más hueso pero si mantener el que tenemos otro de los criterios importantísimo que tiene en la pantalla es el entrenamiento lo que hace es tener como una reserva energética de todo hacemos más hueso mantenemos el que tenemos hacemos más fuerza y hacemos más capacidad aeróbica y eso se hace como les he dicho antes en esa fórmula porque nuestro corazón nuestro aparato cardiovascular se hace más eficaz he dicho que el efecto de entrenamiento hace que disminuya la frecuencia cardíaca es lo que se llama bradicardial y como todos tenemos una frecuencia cardíaca máxima aconsejable pues la diferencia de una frecuencia cardíaca basal menor hasta la máxima es siempre mayor por lo tanto una persona que tenga mi edad por ejemplo son 60 le quito 220 de eta me sale 160 de frecuencia cardíaca máxima si yo tengo a lo mejor 50 latidos por minuto pues tengo 110 latidos de reserva cardíaca puedo hacer bastantes cosas una persona que tenga más poder hacer más cosas una persona que tenga de frecuencia cardíaca basal 90 pues hasta 160 le quedan solo 50 por lo tanto ese es el criterio ya sé que hay un montón de factores no solo de entrenamiento hay factores genéticos hay muchos más factores pero entender eso es entender lo que se llama efecto entrenamiento y eso es lo que está más o menos explicado numéricamente en ese trabajo he dicho aquí antes que tenemos que hacer un deporte que sea eficaz que se pueda mantener y eso es lo que quiero decir hay hacer una rutina de trabajo que tengan un tratamiento específico no siempre hay que hacer lo mismo durante todo el año hay etapas en las que podemos jugar con macrociclos y con microciclos hay la posibilidad de crear circuitos que nos identifican el grado de trabajo al que nos vamos a enfrentar hay personas que precisan saber que van a hacer hay gente que dicen bueno ponte a correr y tiran corriendo hasta que le dicen te paras bueno ya acabas pues no hay gente que se estimula sabiendo que tenemos la posibilidad de plantear ahora quiero correr más ahora menos porque yo sé que salgo de aquí y acabo allí bueno eso es lo que hace se llama crear circuitos que tengamos en la cabeza grupos afines de sociabilidad y luego establecer digamos metas establecer objetivos establecer bueno pues voy a ver si soy capaz de correr no a 5 pero a lo mejor quiero correr a 5 y medio el kilómetro o correr a 5 o a 4 y medio cada uno en función de sus capacidades esas metas también nos ayudan muchísimo a la hora de mantener la actividad física y de esa manera que pueda ser realmente bueno y como hacemos todo eso pues hacemos todo eso trabajando con porcentaje de nuestra frecuencia máxima que les he dicho antes que es 220 de una alada bueno pues aquí tienen ustedes una pauta que yo utilizo con mis pacientes donde en función de la frecuencia cardíaca basal en función de los años que tienen y en función de la frecuencia teórica máxima yo si tengo una persona que normalmente está a 60 latidos por minuto que es la segunda fila en la segunda así la segunda fila en horizontal y tiene 50 años con 170 pulsaciones de frecuencia teórica máxima pues digo que su frecuencia basal es 70 pero yo quiero que se ponga a 115 para que tenga un cierto nivel de entrenamiento que sería más o menos el 65% de su frecuencia cardíaca máxima y le digo que el máximo está en 154 para que tengamos un margen de seguridad entre esa frecuencia cardíaca máxima que queremos obtener y la frecuencia cardíaca máxima teórica si estamos en 115 y haremos un ejercicio suave que podemos mantener durante mucho tiempo si nos acercamos a 154 o a 160 sabemos que tenemos que introducir un elemento en el que se basa el entrenamiento en series que es decir esfuerzo fuerte descanso esfuerzo descanso esfuerzo descanso bueno pues la actividad física la buena preparación física tiene que incluir las dos parcelas potenciarlo aeróbico pero hacer también un entrenamiento que sea muy bueno un entrenamiento de calidad a base de hacer grandes esfuerzos que obliga adaptaciones mayores y luego periodos cortos de reposo lo mismo podemos hacer con los grupos musculares eso está sacado bueno eso está sacado de los bases aquí estábamos Antúnez estaba yo y estaba otro base no conocido que entrenaba con nosotros y lo hicimos más o menos lo que los pesos que utilizábamos nosotros tienen pectoral Antúnez hacía 120 160 en cuádriceps en trapecio 60 bíceps y 40 bueno pues nosotros poníamos decíamos queremos trabajar cuádriceps bueno pues vamos a hacer 5 series en pirámide y entonces decíamos la primera serie tiene que ser al 50% por lo tanto vamos a poner 80 kilos si la segunda serie al 60 la tercera serie al 70 la cuarta al 80 y la quinta al 90 y entonces vamos viendo los pesos que podemos tener es decir todo el entrenamiento se puede hacer de cualquier manera o se puede hacer bien si alguien me dice bueno yo es que lo hago todo por 80 digo pues muy bien enhorabuena pero si usted lo hace de esta manera cada serie la hace así con estas 5 repeticiones la eficacia que vamos a tener va a ser mucho mayor y lo mismo para cada grupo muscular por lo tanto a todos los que pueden tener un gimnasio y un monitor cerca yo les pediría que calculen siempre su máxima fuerza para una sola repetición de cualquiera de los grupos musculares porque en base a ese dato nosotros podemos hacer un trabajo de fuerza mucho mejor mucho más esto lo vamos a pasar porque es un tema demasiado médico bueno y esto es un poco lo que les quería decir que va muy en relación con esa curva que les he puesto del consumo de oxígeno y con la inteligencia de nuestro músculo y la disponibilidad de los nutrientes de los nutrientes que tenemos ustedes ven ahí que cuando pongo un gráfico en verde y pongo maratón significa que es un ejercicio que tiene nos da muy poca potencia por lo tanto tiene menos gasto energético pero somos capaces de mantener mucho en el tiempo sin embargo si nosotros quisiéramos correr solamente 100 metros tendríamos que hacerlo al máximo de nuestra capacidad y para eso utilizamos un combustible que llamamos ATP y que se va renovando permanentemente con otra cosa que se llama fosfocreatina y le va dando grupos fosfóricos a ese ATP que es adenosine trifosfato pero curiosamente el depósito de ese combustible que sería fantástico que sería como combustible de coche de carreras o de aviones nos dura solo apenas 10 segundos 15 segundos no dura mucho más por lo tanto tenemos que echar mano de otro combustible que siendo muy bueno ya no es tan eficaz y ese son la glucosa los hidratos de carbón y sobre todo el glucógeno muscular y hepático pero desgraciadamente tampoco dura mucho y también hay que intentar no y también hay que reponerlo permanentemente a través de todas nuestras rutas metabólicas por lo tanto el glucógeno nos va a durar 45 segundos una prueba más o menos de 400 metros bueno nos damos cuenta como el resto tenemos que hacerlo a través de las grasas que es el único nutriente que tenemos desafortunadamente en abundancia en nuestro panículo adiposo pero el entrenamiento permite que el manejo de estos tres depósitos sea más eficaz si hacemos el entrenamiento adecuado y podamos reconstituir el último combustible que es el ATP de manera más rápida de manera más eficaz para que pueda ser disponible para los grandes trabajos para los trabajos de fuerza para los trabajos de calidad y eso es lo que hace el entrenamiento adaptar nuestro gasto energético a su mejor digamos optimización para las tareas más exigentes aquí habría otro que era de Joshua Lom pero es que si no nos retrasamos muchísimo y debe quedar muy poco en el elemento ¿cuántos nos quedan? a 10 minutos bueno en el elemento fundamental que yo entiendo que tenemos que entender ese equilibrio de la salud entre una correcta hidratación una correcta actividad física y una correcta nutrición nosotros tenemos una de las peores enfermedades que ahora parece ser que estamos empezando de forma digamos ya un poco organizada a través de las entidades públicas a poder combatir que es nuestro modelo de jaulas nuestro sedentarismo está hecho en que posiblemente la mitad de nosotros hay mucho joven y puede que me chafara la estadística pero a lo mejor un 30% bueno yo quitando quitando el trocito de mediodía que utilizo para entrenar todos los días yo salgo de casa que es una jaula más o menos cómoda donde estoy calentito veo la televisión como lleno me lleno de energía me meto en un coche que es otra jaula donde pongo mi música voy a encantar la vida llego a una consulta que es un despacho donde estoy bien sentado de vez en cuando recibo un paciente charlo con él un poquito le doy parte de lo que yo creo que tiene que ser acaba me voy en la jaula que se mueve que es el coche a otra jaula que es un restaurante donde me reúno con amigos y como afortunadamente yo esa jaula la sustituyo por la actividad física y por el entrenamiento muchos días de la semana con lo cual ahí rompo la teoría pero por la tarde hago lo mismo te vas a la consulta de la jaula de la consulta te vas a la jaula de tu casa y pasas la noche realmente tenemos que romper esta dinámica de vida que tenemos establecida en jaula más o menos soportables más o menos agradables pero tenemos que quitarla en jaula y a mí todas estas pautas de las bicicletas urbanas y todo eso me parece que para las personas que pueden realmente hacerlo en su vida a día es una bendición igual que aquellos que deciden darse una caminata de 40 minutos para poder llegar a su puesto de trabajo me parece fantástico bueno esto está repetido lo he dicho en muchas ocasiones a través de la y luego lo que quería comentar yo creo que ya se está acabando la se lo digo ahora mismo si se está acabando ya bueno pues únicamente decirles que para que nosotros podamos realmente hacer de la actividad física una actividad saludable y una actividad eficaz tenemos que llegar a una intensidad mínima suficiente que nos produzca efecto de entrenamiento hay gente que puede decir bueno yo que me dé un mínimo efecto de entrenamiento ya me vale bueno pues fenomenal ya le vale pero aquel o aquella que quiera seguir mejorando tiene que saber que la única manera de mejorar en el deporte es introducir elementos de estrés creciente con la pauta adecuada cuanto más sobrecarguemos nuestro organismo con una exigencia física mayor nuestro organismo se adaptará a un nivel superior y desde ahí podemos subir otro peldaño y otro peldaño y de esa manera nosotros seremos personas con capacidad de enfrentarnos a retos más importantes y eso tiene una importancia enorme con la dependencia que desgraciadamente al final en muchos casos depende de enfermedades pero en otros casos solamente depende de un planteamiento vital que es el que yo les digo que podemos beneficiarnos o romper con el deporte los elementos pedagógicos son importantísimos no valeré nada que yo esta tarde porque estigo haciendo esto o leyendo sobre esto 30 años se lo comento a ustedes que tendrán a lo mejor una experiencia menor o mayor pero tendrán una experiencia y si cada uno de nosotros nos hacemos de un altavoz de alguien que pueda transmitir esta comunicación no valdrá de nada la comunicación mucha gente piensa que depende de los que estamos aquí en un estrado iluminado que parece que somos el elemento principal no se equivoquen no es así la comunicación realmente eficaz es cuando las personas que escuchan son capaces de hacer suyo ese discurso mejorarlo en función de sus capacidades y poderlos transmitir al resto de nuestra sociedad solo así realmente la comunicación se hace eficaz y finalmente una pincelada sobre el plano psicológico nuestra salud tiene mucho que ver con como nos sentimos respecto a la sociedad y respecto a nosotros mismos no es solamente como nos ven es como nos vemos delante del espejo y yo siempre digo que no voy a caer en la acusidad a eso de que te guste lo que ves en el espejo pero por lo menos que lo que ves en el espejo no se vaya solamente con eso ya más o menos estamos haciendo algo que pueda acabar siendo bueno el plano psicológico es fundamental la actividad física el establecimiento de objetivos personales la posibilidad de intercambiar vivencias de intercambiar elementos de apoyo con las personas que trabajan con nosotros psicológicamente son unos elementos moduladores fantásticos por no meternos en la bioquímica las que no finas y las historias esas que no quiero tocar porque no viene al caso quiere decir que la actividad física bien programada cuando la entendemos realmente bien acaba siendo magnífica la actividad física mal entendida puede no valer para nada o ir al peor de los casos como creo que tenemos también que ser vigilantes en la actualidad puede ser incluso perjudicial esta es la señora que yo les decía con nuestro guía en aquella jornada subimos por una trocha difícil muy de cuesta arriba que llegamos realmente tocados pero no sé a quien se le ocurrió decir que porque no bajábamos por el camino que habían elegido los primeros que subieron a la base del naranjo urnes y que hicieron la pared vertical que era el marqués o duque de Villaflorida era un montañero madrileño y se cogió a un guía que era de un pelo de ahí de León que se llamaba un pelo que se llama Caín y a él le llamaban el Cainejo bueno pues el Cainejo y el marqués este de Villaflorida subieron por una grieta de la montaña que sería más corta pero era terrible nosotros bajamos por ahí y yo les digo que viví en uno de los momentos más terribles de lo que ha sido mi experiencia deportiva en cuanto a como me sentí como me sentí de cansado pero sin embargo les puedo decir que la actividad física nos da momentos muy buenos al margen de ser más o menos bueno para nuestra salud nos da unos momentos magníficos en cuanto a la vivencia que eso nos permite no solamente en la montaña sino en el mar en muchas situaciones sin la cual si no la tenemos pues cuidarla podremos hacer muchísimas menos cosas muchas gracias muy rápidamente alguna pregunta una pregunta interesante aprovechando si hola 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 que tal quería hacer una pregunta y es ¿habéis evaluado los beneficios de la siesta en relación a la a la actividad física que es es bueno no me refiero a una siesta larga sino una siesta corta que se habla mucho de ella bueno todo el mundo todo el mundo dice que es que es muy buena incluso dentro de las reuniones que tenemos entre el mundo de la cardiología dice que es muy recomendable yo no tengo mucha experiencia creo que si puede ser importante porque nos da como un poquito por lo menos una etapa de vuelta a la calma en mitad de la jornada cosa que no es la mal para poder afrontar otra vez en la tarde cada vez más se impone en muchos muchos tipos de cultura de vida distinta por lo tanto yo si tuviera que aconsejarla la aconsejaría pero creo que parar la jornada desde mi punto de vista también es uno de los grandes problemas que tenemos en España porque nos destroza los horarios nosotros tendríamos cualquier persona en cualquier actividad tendría que acabar de trabajar a las 5 de la tarde como mucho a las 6 y gracias aplauden aplauden a las mujeres que son las que se llevan el peor trabajo en casa y va a decir que especialmente para el caso de las mujeres tenía que ser de obligatoriedad social decía yo en las empresas pero es verdad que eso hace que no podamos unir trabajar hasta los dos y pico que cuando llegamos a casa ya no llegamos con ganas ni siquiera a veces de poder estar con nuestros hijos y de hacer actividad física y uno de los problemas que tiene nuestra forma de vida es que no tenemos ese tiempo suficiente para poder hacer eso de actividad física cuando hablas con pacientes y le recomiendas incluso le das la tarde y le dices que doctor yo llego a casa a la media media que hago me pongo a tu actividad física hasta las 11 y claro me llevo a las 11 y cuando cena y te acuestas con la cena desentomada y eso es malo metálicamente y duerme poco y te levantas temprano es decir la salud es un conglomerado de cosas las siestas están muy bien cuando tienes que trabajar pero cuando tienes que trabajar me parece que es menos recomendable a no ser que te digas que te pones 10 minutos y tú puedes hacer un trabajo y eso te vale pues si eso es así fenomenal pero el trabajo lo que se ve mejor es trabajar a las 8 horas desde las 8 de la tarde hasta las 3 del mediodía de las 8 de la mañana o desde las 9 de las 4 y que las 8 horas realmente fueran mucho más rentables y que después tuviéramos vida ¿Alguna pregunta más? Bueno permitidme cuatro pequeñas reflexiones a la de Chavar de Juan Antonio creo que como gestores nos tenemos que plantear primero deporte para siempre habrá que pensar como hacemos que el ciudadano tenga deporte para siempre desde desde que es bebé hasta la madurez más elevada en segundo lugar un tema para mi importante habrá que empezar a pensar en crear actividades desde aquí a mi equipo directo de mi servicio y ahora les estoy dando trabajo como plantear actividades de fuerza para mayores de 60 años que no tenemos unos programas y que no hay que crear porque entiendo que el razonamiento es correcto un tercer planteamiento tendremos que cuestionarnos algunas de las actividades ultra 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 lo que queráis por ahí detrás quizás no sean todos los soldados que pensamos habrá que cuestionarlo como mínimo estudiarlo y luego la última ya en el personal la teoría de jaulas tendríamos que pensar la cada uno de nosotros y ahora aprovechar para finalizar le entrego en nombre de las asociaciones de gestores a Montenegro Corbón un recordador de esta asistencia y agradecerle por el que haya estado con nosotros revisando un poco lo que podía ser bueno desde el punto de vista de la salud hay tres cosas que en la revisión de todas las sociedades científicas de todas las especialidades del abanico médico remarca en todas desde la oftalmología hasta la hematología y lo dicen que es buena alimentación buena hidratación ojo la hidratación la mitad de nosotros estamos deshidratados ligeramente y actividad física las tres paraceas que valen prácticamente para cualquier para cualquier mantener cualquier órgano sistema y que se van a encontrar en cualquiera de las vías que puedan consultar a la paz estará en incluso de las vías que son las vías